¿Dónde salieron los teatristas? Las calles de Londres se abarrotan para ver el estreno de Romeo y Julieta. Los actores se preparan para salir a escena. Expectativa por ambas partes. ¿Será divertida esta nueva comedia de Shakespeare? ¿Qué hará el público cuando conozca el terrible final de Los Jóvenes Amantes? Un misterio. En 1595 la gente se reúne para conocer esta historia y aunque parece tan lejano y a pesar del cine, el video y el streaming, seguimos reuniéndonos para comulgar juntos con esta expectativa estética. El teatro es la convocatoria de la reunión. Los actores se juntan con el director, escenógrafo, iluminador, vestuarista y productor. Todo para crear una obra en la que se encontrarán con los espectadores. Al finalizar la función, la gente se aglomera para comentar la experiencia buena o mala que acaban de vivir. El teatro, a pesar de todo, siempre nos junta para poder mirarnos. Los primeros homínidos se reunían alrededor del fuego. Ya fuera por el calor o por la protección que brindaba contra los animales carnívoros. Con el pensamiento abstracto, llega la capacidad de imaginar. Los primeros funerales dan cuenta de ello, pues el ser humano primitivo imagina que existe un alma y que después de la muerte física existe un lugar mejor para ella. Esta capacidad de imaginar lo lleva a crear rituales para incrementar las posibilidades de sobrevivir. Probablemente frente al fuego, el grupo de cazadores representa la cacería exitosa de un mamut como una invocación de lo que se pretende para el día siguiente. Vemos las primeras representaciones, pero aún no vemos el teatro. Al menos el teatro que conocemos, el teatro occidental. El teatro y la danza en un principio eran uno solo. Su vocación religiosa implicaba el cuerpo entero y dispuesto para comunicarse con la energía superior en la que creyera esta humanidad naciente. Cuando escuchamos teatro griego, pensamos en togas, máscaras y el destino ineludible, la tragedia y la comedia. La génesis del teatro es de carácter ritual y religioso. Y para los griegos no fue diferente. Hablamos del ditirambo, himno coral dedicado a Dionisio. Dios de la fertilidad, la cual incluía la fertilidad de la tierra representada por las uvas y el vino y la fertilidad humana elevada a la divinidad por medio del placer. En los festejos dionisiacos se presentaban los ditirambos. Los llamados coros griegos son el origen de la teatralidad. Pero un día, un actor llamado Tespis le habla al coro y el coro le contesta. Nace el diálogo y con él, el teatro. Tespis sale de Atenas y lleva esta novedad por toda Grecia. El famoso carro de Tespis. En el siglo V a.C. inicia la era del teatro clásico. En Atenas se realizan representaciones de obras escritas por autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. En los posteriores 100 años verán la luz obras como Medea, Edipo y Antígona. Este auge se manifiesta en las construcciones realizadas para que actores y público puedan encontrarse, que por esta época contaban con mecanismos para cambios de escenario. Aparece el productor, el córega, que era algún hombre adinerado que patrocinaba los vestuarios y la escenografía. Por su parte, el Estado se hacía cargo del pago de los actores. Por lo tanto, la entrada era gratuita y todos los habitantes de Atenas tenían acceso a las representaciones. En estas condiciones se escribieron y representaron cientos de tragedias, de las que apenas tenemos conocimiento de algunas. Si bien la tragedia es la representación griega por excelencia, la comedia toma un lugar importante en el gusto de los espectadores, pues en ella pueden verse reflejados por medio de sus vicios y virtudes. Es la época de Aristófanes, en la que a través de sus obras se burla de los contemporáneos y nos presenta situaciones cotidianas de la cultura ateniense. Muestra de ello es su obra más representada, Lysístrata. La expansión de la civilización romana llega a Grecia, en donde si bien los romanos logran una conquista militar, los griegos tienen una victoria cultural, pues los romanos adoptan la religión y las manifestaciones artísticas, como el culto a Dionisio, que ellos llamarían Baco. Y la comedia, que terminó siendo muy popular en una sociedad que dedicaba sus horas de ocio al placer y la diversión, uno de los máximos exponentes y de quien aún sobreviven textos es Plauto, cuya obra El Esclavo terminó siendo un éxito de Broadway. La riqueza de Roma se ve reflejada en la comodidad de sus ciudadanos, por lo que tienen tiempo para la disipacia. Todo puede ser convertido en un negocio. El teatro no es la excepción y surgen los primeros empresarios que invierten y recuperan su dinero por medio de las entradas. Con los años y el afán de atraer más público, las comedias son desplazadas por el circo, en el que lejos de juzgar los vicios de las personas, éstas terminan siendo alimento para los leones. Esta decadencia moral traza el camino por el cual poco a poco el cristianismo invadiría las entrañas de Roma, dando por resultado su división y su posterior caída y destrucción en el siglo V. Es el advenimiento de la Iglesia Católica y su poder absoluto en Europa por mil años. Empieza la Edad Media y el oscurantismo. El cristianismo se asienta en Europa con la promesa de la vida eterna para los justos y el fuego del infierno para los pecadores. Ante la amenaza, el miedo prevalece y se manifiesta claramente en la sociedad medieval por medio del encierro y el temor de Dios. Siendo monoteísta, no se puede admitir la existencia de otros dioses. Por lo tanto, el teatro clásico griego y la comedia latina no tiene cabida en esta nueva sociedad. Los textos clásicos son refundidos en las bibliotecas de los monasterios y el teatro duerme y acumula polvo por varios siglos. Pero las historias no pueden dejar de contarse y la representación es una gran manera de hacerlo. Estas se mueven por la Europa medieval gracias a los jugulares que cantan y cuentan los sucesos de la época. Los monjes descubren los textos clásicos y encuentran en el teatro una herramienta para reforzar la fe y empiezan a montar los milagros, que eran representaciones de hechos importantes del Evangelio. Estas representaciones se hacen más grandes y se convierten en misterios, que son escenificaciones de mayor magnitud, cuya organización requería la participación de toda la comunidad. Un ejemplo de estos misterios es el Viacrucis, que en la actualidad se lleva a cabo en muchas comunidades de todo el mundo cristiano. En el caso de los milagros, uno de ellos evolucionaría hasta llegar a México y ser adoptado y ya adaptado para la cultura mexicana. Hablamos de la historia de la natividad, que en nuestro país terminó siendo la pastorela. El teatro regresa poco a poco. Los juglares evolucionan y ofrecen al pueblo representaciones de teatro profano, en el cual, por medio de personajes ya establecidos, se mofan de las autoridades civiles. Serían estas funciones callejeras la génesis de un nuevo estilo, que un par de siglos adelante se convertirían en un clásico. La comedia del arte. La comedia del arte. La comedia del arte. Gracias.